Bienvenidos a BBC Mundo, estos son 60 segundos de información. Turquía declaró tres días de duelo nacional después de que más de 230 mineros murieran tras una explosión de una unidad eléctrica en una mina de carbón en Soma, en el oeste del país. La mayoría murió por envenenamiento con gases de monóxido de carbono. La oposición en Venezuela se retiró el martes de la mesa de diálogo con el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Según el secretario ejecutivo de la opositora mesa de la Unidad Democrática, Ramón Guillermo Averedo, este proceso de conversaciones, que comenzó en abril, está en crisis. Miles de manifestantes contra el gobierno chino salieron a las calles en el sur de Vietnam a protestar contra el despliegue de una perforadora petrolera en aguas en disputa en el mar de China meridional. Las protestas causaron serios destrozos y al menos 50 incendios en fábricas de dueños extranjeros. El argentino israelí Daniel Baringboin fue galardonado con el premio a la mejor dirección de orquesta de la Real Sociedad Filarmónica de Reino Unido. El galardón reconoció su trabajo en el ciclo del anillo del Nibelungo del compositor Richard Wagner con la Orquesta Estatal de Berlín.